Música Barrecheros, el día de hoy nos dirigimos al museo de el helado aquí en New York que abrió de junio a agosto según la página por Instagram voy aquí con Rachel y Diana y nos vamos a juntar con Mami en otra parada del tren nosotros somos la familia de los pajones ahora ahora todos tenemos pajones faltó Diana hoy que es la que mayormente tiene pajones sí, porque ella se supone que tiene el pajón y hoy no lo tiene llegó Mami que no lo había presentado Mami, saluda a los Brecheros hola Brecheros ya salimos del tren estamos en la 14 el edificio es el 459 West de 14th Street y vamos camino allá dice que hay que caminar nueve minutos yo me acuerdo de cómo fue Diana, estás emocionada porque va a ser el museo del helado a lo que más te gusta, comer helado ¿eh? ¿estás emocionada? sí ¿estás emocionada? jajaja vamos al museo de ice cream ¿verdad? ¿tu sabes? ay 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 a mi y a Diana es la que más nos gusta del lado yo creo que a todos pero Diana y yo señores estamos llegando el lío de gente que hay para entrar ahí una tremenda ola En verdad Yo siempre he querido ir a Miami Para ir al museo de ice cream También Y yo vi que una mujer me dio like En Instagram Y yo entraba en su Instagram y vi quien es Porque yo no había visto a su usuario Y veo que ella tiene una foto En el museo del ice cream en Nueva York Y yo museo del ice cream en Nueva York Y entra a la página que ella etiquetó Y decía que estaba abierto Desde junio a agosto Y aquí estamos Una tremenda cola que haga La que haga va a saltar la lucha Ella pensó que habían perdido Ella pensó que había ganado Sí Sí que ya no la vio la hora Ya que no está perdido Ya estamos lentos Señores Nada para nada Vamos a ver Está bueno Señores Todos los días Seguro unio Buna ¡Hacer unio! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Para que te estáis? ¿Para que te estáis? ¿Para que te estáis? ¡Para que te estáis! ¡Para que te estáis! ¡Para que te estáis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a salir por primera vez. Como decís, Arenda. Vamos a ver. No digas eso, Alí, que tú tienes seis años. Estamos subiendo. No digas. No digas. No digas. Un alto deirio. Un alto deirio. Un alto deirio. Diana, mira, no se me quito ese pintalabio que tú me pusiste. Aves. Quiero meterme. Un alto deirio. Un alto deirio. Un alto deirio. Y nosotras prendamos. Rarriquipa. Churros. Y rochurros. Hay como una caja de telas que ven de cabeza de México, Diana se va a comprar uno, esta es la New Yorkina, Mexican ice, and you have cucumber lime, cucumber, coconut lime, and passion fruit, how do you get it, passion fruit, passion fruit, passion fruit, ¿Quieres passion fruit? Si, si, tienes que de passion fruit. Gracias. ¿Cuánto más? Ya. Cabeza, no me gusta. Ella muy sentada y yo buscando. ¿De qué es? De passion fruit. De passion fruit. Chino, la parcha. Deja probar Nona. Continuamos la jornada en el reposante. Diana va con su helado para allá. Muy contentivos. Diana se compró una paleta. Para aquí. Así eres dewarz 적ada. Bien niños con su helado. Tetofoming... ... ... Gracias.